Vamos a ver sobre variables nativas CSS Frontend con superpoderes por Aleix Martí. Me hace especial ilusión presentar a Aleix porque es un compañero de WordPress Tarragona y se estrena como ponente en WordCamp. Ya nos dio esta charla en la última mitad de Tarragona y la verdad que el tío lo clavó, así que espero que aquí le quede igual o mejor. Así que lo vamos a presentar. Bueno, Aleix es Frontend Developer en Interactives. Llega allí desde 2014 cuando descubrió WordPress y decidió dar un giro a su carrera para entrar en el mundo web. En su mesa de trabajo le acompañan dos figuritas, de Yoda y de Darth Vader. Es un apasionado del CSS, se entretiene trasteando en CodePen, haciendo cosas con más o menos sentido, siempre con buena música de fondo. En sus gatos libres le practica Taijitsu, lo he hecho bien. Bseries juega con su gato, o sea, tengo unas gracias y buena compañía. Así que, Aleix, todo tuyo. Gracias Juanca, gracias por venir. Estamos ya en sprint final y vamos a hacerlo hablando de variables CSS. Iba a presentarme, pero bueno, creo que ya está todo dicho, así que esa voy a saltármela. Y primero os voy a hacer un pequeño spoiler. Habrá código. No os asustéis, ya es tarde para vosotros, las puertas están cerradas, no podéis subir. Pero tranquilos que no vamos a entrar en detalle. Vale, os voy a explicar un poco lo que son las variables CSS, todo lo que podemos hacer, veremos algunos ejemplos y cómo implementarlas en un WordPress. Solo como apunte, el nombre oficial es Custom Properties. Pues si buscáis información, lo encontraréis por variables o por Custom Properties. ¿Alguien ha trabajado con preprocesadores? ¿Las, SES? Ahí. Sí, vale. El concepto es el mismo, ¿vale? Se define la variable y luego se va reutilizando. Para los que no os suene mucho, tenemos una variable que le definimos un valor. En cualquier propiedad CSS que queremos aplicar ese valor, le aplicamos la variable. Así, para hacer los cambios, cambiando la variable, se reaplica el valor en todo el código. Ganamos tiempo. Evitamos código duplicado. Si definimos bien las variables, el código es mucho más legible. Se integra bien con los preprocesadores igual. Luego veremos un ejemplo. Y a día de hoy ya puede usarse casi con todos los navegadores. Casi. Como os comentaba, son similares a las variables de los preprocesadores. Por ejemplo, aquí con ese CSS lo vemos a la izquierda. Arriba definimos las variables, las podemos reutilizar. Y a la derecha cambia un poco la definición, pero lo mismo. Definimos variables y las aplicamos directamente. Lo bueno es que no hay que compilarlo. Vemos a la izquierda lo que sería trabajar con ese CSS. Las variables, vemos que las definimos y las utilizamos, pero al compilarlas, que es en la columna del medio, vemos que cogen los valores ya, digamos, estáticos. Y eso ya no podemos atacarlo. En cambio, a la derecha, vemos que si aplicamos las variables CSS, siempre están ahí y siempre podemos jugar con ellas. Y luego os comentaba el código semántico. Es mucho más legible. La definición no hay que hacerla igual, pero si queremos definir un gradiente azul, que bueno, puede ir de arriba a abajo, de un azul a un azul un poco más claro, pero bueno, es un poco complicado. Si lo hacemos con variables, el gradiente hay que definirlo igual. Pero luego, cuando lo llamamos en el código, vemos, oye, aquí de fondo tenemos un gradiente azul. Pues ya se ve mucho más claro. Y se integra muy bien con preprocesadores. En un ejemplo, con SCSS, podemos definir una variable de SCSS, le aplicamos una variable nativa, y podemos seguir jugando con Mixing y las otras ventajas de trabajar con, en ese caso, con SCSS. Lo bueno es que al compilarlo, las variables mantienen el estado de variables nativas, con lo cual podemos luego jugar con eso. Con los navegadores, bueno, a día de hoy, con la mayoría de navegadores funciona. Explorer ya tal. Vamos a ver cómo usar un poco, cómo se definen. Es muy fácil, ¿vale? Con dos guiones, el nombre de la variable, ¿qué queramos darle? Aceptan mayúsculas, aceptan guiones intermedios. Y bueno, es muy, muy sencillo. Y a nivel de valores, podemos darle cualquier tipo de valor de CSS. Incluso a una variable podemos darle el valor de otra variable. Luego veremos para qué puede servir. Y para usarlas, pues igual de sencillo. Con la función var y dentro llamamos la variable, con los dos guiones y el nombre. En una variable podemos ponerle un valor de fallback. Si la variable no estuviera definida, tenemos un valor que podría aplicar en caso de... Vale, para que no seque la variable huérfana. Como valor de fallback, incluso podemos meterle otra variable con su fallback. Eso es una fumada absoluta, pero puede hacerse. La posibilidad está. Y luego, para evitar incompatibilidades con navegadores, Explorer, definimos la variable en CSS nativo normal, justo debajo, con la propiedad de la variable, y como es el código en cascada, nunca quedará la variable huérfana. Siempre tendrá un valor. El de la variable o el nativo. El ámbito de uso es parecido a las variables de programación. Pueden ser globales o locales. Si las definimos en el elemento root, las variables podrán utilizarse a lo largo de toda la hoja de estilos. Si las definimos aquí, por ejemplo, dentro de la clase, una clase card, solo tendrán acceso a aquellos elementos que estén dentro de la clase card. Por ejemplo, tenemos un div y podemos aplicarle el valor nativo y el valor global y el valor local. ¿Sí? No, no me escucháis. En ese caso, en el div habría que aplicarle la clase card para que pueda acceder a los dos valores. Entonces, a lo global y al local. Vale, aquí un ejemplo. Tenemos la clase color y la definimos en el root, ¿vale?, de forma global a todo el lado, dentro del IDFU y dentro de la clase card. En cada una de ellas le ponemos un valor distinto y lo aplicamos con el asterisco a todos los elementos, ¿vale?, y decimos, vale, pues el color general de todos los sitios será el valor del color. Adivináis más o menos qué colores pueden ser los textos. Sí, no. Bueno, estamos a última hora, tampoco vamos aquí a haceros pensar mucho. Este sería el resultado, ¿vale? Cada un nuevo valor se aplica en función de dónde ha sido declarado. Aquí hay también en cuenta el código en cascada. Esto es una práctica un poco rara, pero a nivel de ejemplo se ve así. Y vamos a ir un poco al lío, vamos a meterle chicha aquí a JavaScript. Un ejemplo muy típico de eso puede ser un tema personalizado. Ahora estamos muy de moda, tanto con Skype o Twitter, entramos y nos pide, ¿vale?, ¿qué crees, un tema claro o un tema oscuro? Vale, hostia, pues mola en una aplicación y ¿por qué no puedo hacerlo hoy en mi web? Pues se puede. Evidentemente se puede hacer con un clases, como se ha hecho toda la vida, ¿vale? Definimos un tema claro con unas clases para el tema claro. Luego con jQuery y con JavaScript cambiamos la clase dinámicamente y aplicamos el tema oscuro. ¿Qué pasa? Está duplicado para claro y oscuro. El CSS, hostia, para algo tan sencillo, código duplicado. Con las variables es mucho más sencillo. El marca queda limpio, no hace falta ninguna clase. Definimos por defecto que sea el tema claro en el root. Y solo aplicamos directamente las variables. No hay código duplicado, no hay nada. Lo único que hay que hacer cambiamos el valor de las variables y se actualiza el código. Vale, CSS es una hostática, ¿cómo lo cambio eso? Bueno, con nuestro poderoso amigo JavaScript, no Heiman. Heiman hace otras cosas. Cuatro pasos, muy sencillos. Cogemos una constante, una variable, da igual, y capturamos el document element. Dos. Necesitamos algo para interactuar, en ese caso puede ser un botón. En ese botón le ponemos un evento que puede ser el típico click y le asignamos una función que se ejecute al clicar el botón y esa es la buena, root style set property. Nombre de la variable, valor que queramos darle. Y con eso se actualizan. Veremos cómo sería. Tenemos dos botones, cada uno con su valor. El código que hemos visto antes. Tenemos las variables definidas en el root. Aplicamos las variables en el código. Y los cuatro pasos. Capturamos el document element. Para todos los botones le asignamos la función que queramos y en la función es un case, muy básico. No vamos a entrar aquí a analizarlo. ¿Qué hemos pulsado el botón claro? Actualizamos las variables para el tema claro. Que es el oscuro para el oscuro. Con lo cual nos quedaría algo así sin tener que refrescar ni F5 ni historias en vivo y en directo. Y esto es magia. Vamos a ver algunos ejemplos así que prepáralo para ver y para qué sirve esto. Antes un pequeño inciso. No sé si estáis acostumbrados a trabajar en hexadecimal, de RGBA o HSL. Yo descubrí HSL hace poco a raíz de las variables porque es muy fácil actualizar los colores jugando con esto. Es muy sencillo. Es la rueda de colores donde cada color desde el 1 a 365 corresponde. Cada grado corresponde a un color. ¿Vale? El hue sería el grado 365. Saturation si lo queremos más gris o más vívido y el brillo. Aquí vamos a jugar con el brillo porque vemos que el mismo color 240 que sería azul puro solo cambiando el brillo tenemos tres tonos distintos. ¿Vale? Para el mismo color. Lo comento porque veremos muchos ejemplos ahora donde tengo el header y el footer del mismo color el body del mismo color pero con otro tono así eso actualizando subo jugando con el brillo para de todo mantener así una uniformidad. El primer ejemplo tengo dos variables definidas. Una para el texto general y otra para los enlaces. ¿Vale? Si inicialmente a los enlaces los quiero de color blanco ¿Vale? Pues dos variables cada uno con su valor no hay más. A una variable podemos asignar el valor de otra variable. Si a los enlaces le ponemos el valor en lugar de blanco la variable del texto vemos que todos los textos ya quedan uniformes del mismo color. ¿Vale? Van cambiando los enlaces y solo cambiándolo en la definición se replica en todo el código. ¿Vale? O sea es muy rápido. Ahí va. Ahí está. ¿Vale? Podemos jugar con tonalidades. Si nos gusta la web más clara o más oscura bueno podemos tener un input range pero de 0 y cel donde de 0 es muy claro o 0 es muy oscuro y cien es muy claro. Aquí lo que jugamos es siempre con el contraste del texto. Cuanto más claro es el fondo más oscuro será el texto. El input range ¿Vale? Es el slider. Las variables es lo mismo. O sea las definimos en el root las iremos actualizando ahí y luego ya se replican en el código. Y para hacerlo no voy a entrar en el cálculo o sea tranquilos. Lo único que os explico que estoy haciendo aquí es calcularla a la inversa. Cuanto más oscuro entre 0 y 100 si el fondo es 0 pues el texto le pongo 100 y viceversa para que siempre haya el contraste. Blanco y negro es muy aburrido. Bueno pues pinta y colorea. Pone en la web los colores que tú quieras. Tres elementos el body header y footer y el texto. Y oye pues te gusta la web de colorines pues te la pintas de colores y te lo haces a tu medida. Bueno para hacer esto tres inputs uno para cada elemento los que queramos cambiar y esto es lo mismo y aquí capturamos realmente para cada input que actualice la parte que queramos actualizar. Bueno un gran poder con una gran responsabilidad. Si hay algún diseñador aquí se debe estar tirando de los pelos porque yo me corro el diseño aquí y luego va el usuario y me pinta la web o sea los colores que quiera. Bueno ¿qué pasa? Pueden pasar cosas como esto. Y esto no lo queremos. ¿Vale? O sea intentamos evitar la medida de lo posible. ¿Cómo? Bueno en lugar de pinta y colorea a tu gusto podemos tener unos temas predefinidos. Pero vale pues que la web que no salga de estos tres tonos de colores hablamos con el diseñador vale pues estas tonalidades. Aquí en ese ejemplo al hacer over sobre uno de los temas se aplica al tema y al hacer click ¿vale? se cargan los estilos. Para hacer esto bueno los botones no para cada estilo aquí hay una peculiaridad que es que declaro grupos de variables para el tema Batman pues los colores para Batman para el tema Superman las variables los colores para Superman y al final dos variables genéricas que son las que veis que se aplican realmente en el código. Para actualizar esto cuando le damos el botón se aplica la variable del tema que sea sobre la variable genérica así ya se actualiza directamente no hay que ir tocando los colores aquí por Javascript como ya están definidos antes ya los tenemos. No solo sirve para colores podemos cambiar por ejemplo los iconos de la crucecita de cerrar o el engraneje para abrir la opacidad si queremos que la caja se vea o no se vea en este ejemplo he usado el tag data attribute si lo conocéis de HTML5 para usarlo es muy sencillo se usa data guion el palabrejo que nos dé la gana y un valor en ese caso le he puesto close o open en función de la caja si quiero que se vea o no. Lo mismo vemos el data status y aquí en lugar de definirlo en el root o en alguna clase lo definimos directamente esa habrá propiedad del data status cuando sea open veremos un icono y una opacidad y cuando sea close veremos otro icono y otra opacidad distinta y aplicamos las variables igual aquí en lugar de atacar las variables atacamos el data attribute para cambiarlo porque no están finas variables para que tocarlas podemos maquetar incluso una landing page entera esa puede ser la típica landing de comprar mi producto como me gusta lo mismo usando el data attribute en lugar de status pues le he puesto cima porque es la palabra que me venía aquí en gana veis que no solo cambian los colores podemos cambiar la foto incluso algún texto sin más tml puro y aquí bueno similar a lo de antes las variables las definimos en el data attribute y vemos que las variables aceptan urls como pueden ser las imágenes o incluso abajo del tolo ¿vale? en el pseudo-elemento before en el content podemos poner el texto eso a nivel de SEO y de accesibilidad no es muy bueno pero si para un caso puntual queremos hacerlo podemos jugar con eso vamos a jugar también con armonías de colores he preparado un ejemplo ¿vale? para los colores complementarios ¿vale? similar a la rueda de colores de 0 a 360 grados colores complementarios tendrán 180 grados de diferencia ¿vale? es la rueda del medio ¿qué tenemos aquí? el texto y el color de fondo son complementarios algunos cuadran más que otros pero bueno siempre está calculando el complementario del color que escojamos en el slider tenemos valor entre 0 y 365 con lo cual siempre corresponde a un color y calculamos el inverso para el texto ¿vale? lo mismo un input range y aquí vemos calculamos directamente el color principal es el color de la rueda que escojamos y calculamos el inverso restando 180 grados no quedan nunca valores negativos si tenemos el color 10 y le restamos 180 ¡ostras! queda negativo CSS hace su magia recalcula y siempre queda bien ¿vale? sin más el range aplicamos directamente el valor y luego lo calculamos media queries ¿por qué no? a partir de cierto ancho de pantalla pues me interesa que el texto sea más grande y cambiar también el color de fondo bueno pues también se puede hacer con las variables creamos los medias dentro de cada media definimos el root aquí las variables directamente no las coge hay que definirlas dentro de algún elemento bueno como funcionan las media queries las variables en función del ancho de pantalla recalculamos el tamaño de fuente y el color viene directo fuente Open Dyslexic ¿os suena? ¿la conocíais de algo? ¿esto que es? ¿esto te lo sacó a la manga? pues no existe es una tipografía diseñada ¿vale? es Open Source directamente tiene el peso en la mitad inferior y sirve para la gente con dislexia le ayuda a entender el texto mejor ¿vale? ¿por qué no aplicar un poco de accesibilidad a nuestra web? podemos tener un diseño muy chulo con una tipografía muy currada pero bueno podemos dar la opción a hacer algo un poco más accesible aquí hay que tener en cuenta que al cambiar la tipografía ves que cambia el tamaño ¿vale? puede cambiar el interlineado el tipo de fuente eso hay que ajustarlo también porque al cambiarle la tipo a la brava bueno se desajustan cosas y lo de arriba aquí me vine arriba y lo maquete un poco pero es es un un check un radio button de toda la vida uno u otro ¿vale? como os comentaba el radio button con dos valores aquí como es la tipografía aplicamos con el asterisco a toda la web a toda la web quiero que se vea esa misma tipografía la que tenga definida la variable y la que tenga la que definan con el con el radio button pues una u otra sin más ¿vale? y como bonus track os hablaré del local storage ¿vale? porque vale yo entro a la web me la maqueto cambio el estilo como me gusta más me voy vuelvo hostia ¿y mis estilos? ¿dónde están? pues bueno hay la opción de guardarlo se guarda similar a una cookie se podía hacer con una cookie perfectamente también ¿vale? lo he puesto en local storage porque es nativo tal cual set item guardamos una clave y el valor que queramos y get item para recuperar el valor ¿vale? un ejemplo podemos tener un botón de guardar y cuando lo demos nos guarda el color de fondo para restaurarlo al cargar la página vamos a comprobar ¿tengo algo en local storage? sí lo aplico no tiramillas y si en lugar de solo un color queremos guardar tipografía un tamaño de fuente y colores lo metemos todos en un array y ya está funciona bueno es una parrafada pero podéis hacerlo todos estos ejemplos me he creado un codpen ¿vale? codpen.io barra leyes he creado una colección que es css variables están todos ahí ¿vale? todos estos ejemplos que hemos visto podéis entrar trastear ver que funciona os cargáis el código bueno muy fácil y lo mejor de todo es que es gratis trae y miradlo que vale y bueno ya que estamos en una WordCamp vamos a hablar un poco de Wordpress ¿no? si no estoy yo aquí me tapo el logo si no vale he preparado tres ejemplos muy sencillos ¿vale? como child theme como plugin o como un tema propio ¿vale? he creado un child theme del 2017 aquí he hecho una cajita desplegable para poder cambiar la tipografía poner la OpenDyslexic o la libre Franklin que es la que viene con el tema muy sencillo cambiamos la tipo se replica a todos lados y vemos que si cambiamos de página con Local Storage recupera la nueva tipo para hacer esto muy fácil ¿vale? en el Functions PHP esto es todo el código realmente que se necesita ¿vale? lo importante es eso definimos una caja con dos botones ya está para el style lo mismo el data status para abrir o cerrar la caja pero aquí lo importante es el font family que es el que tenemos definido en la variable en ese caso pues OpenDyslexic o libre Franklin y el script lo mismo le he puesto Local Storage para que cargue la página cuando cambies de página para ver si has cambiado la tipografía o no y en función de la que elijas carga una tipo y lo guarda en Local Storage o carga la otra y lo guarda a nivel de plugin lo he puesto en el 2015 y como veis en lugar de elegir entre una tipo u otra bueno básicamente le das un check y te aplica directamente OpenDyslexic ¿vale? es exactamente el mismo ejemplo también al cambiar de página veis se mantiene la nueva tipo para hacerlo pues bueno he creado un fichero que es el CustomCimpHP el fichero principal del plugin lo mismo bueno colamos algunos estilos para la cajetilla bueno alguna librería de iconos si queremos scripts y estilos para el CSS lo mismo casi en el DataStatus lo mismo para ver y cerrar la caja ves que abajo del todo de la font family se aplica la que está definida en la variable pero la variable está comentada ¿dónde está? al ser un plugin que en teoría se puede usar en cualquier tema no sabemos de entrada cuál es la tipografía que está usando aquel tema sabemos la que le queremos meter pero de entrada cuando hagamos el switch vale le podemos meter OpenDyslexic pero para recuperar la otra ¿cómo sabemos cuál es? bueno pues por JavaScript arriba del todo ese churro que hay ahí infumable eso lo que hace es capturar la fuente que se está aplicando en ese momento y te la guarda en una variable vale ponemos default font y a partir de ahí que ya la tenemos capturada ya podemos jugar ahora sí que es con el ejemplo de antes vale depende del switch aplicamos un estilo otro y con el local storage comprobamos si hay algo guardado o no y el tercer ejemplo vale con underscores me ha bajado el tema está pelado le he puesto solo un poco de padding para que no quede todo ahí estrujado contra la izquierda vale aquí he declarado dos botones arriba y te hacen cambiar el tema claro a tema oscuro cambio el color de fondo cambio el color de la letra y los enlaces según si están visitados o no veréis se verá muy bien aquí en esa parte vale las variables no se van a leer pero veis que los colores aquí están para cada variable pero es que al cambiar se refrescan ahí realmente en vivo o sea el cambio es es directo y evidentemente veréis el cuerpo principal como se cambia vale o sea cambiando el botón con cuatro variables solo veremos podemos estelar todo un tema sencillito en el header es el header que viene por defecto con underscores solo dos cosas en el body arriba del todo le ponemos el data attribute para que se pueda replicar vale en todo el cuerpo el data theme empezamos por el tema claro porque sí y solo tenemos aquí los dos botones uno con cada valor según el tema que queramos en el status CSS ¿os suena? es lo mismo en el data theme las cuatro variables que queremos para el color de fondo el color de texto el color de los enlaces y los enlaces según si están visitados o no sin más y este es el más cortito de todos con javascript pues aplicamos un valor o otro según el botón que se esté pulsando hemos visto mucho código muchas parrafalas parafernalia olvidados de todo o casi quedaros con eso las variables en la hoja de estilo CSS en el elemento root dos guiones y el nombre de la variable para usarlo donde queráis función var a nivel de javascript capturamos el document element y lo bueno el style set property nombre de variable y valor esto no solo sirve para jugar aquí para venir yo a hacer aquí daros la chapa y mirar como cambio los colores de los sitios ¿vale? a nivel del programador nos evita código duplicado como hemos visto y facilidad en los cambios ¿vale? a nivel del cliente podemos presentar varios diseños ¿vale? con las variables y que pueda jugar y viendo los cambios en vivo muy rápidamente y a nivel de usuario podemos darle experiencia a usuario porque si el tema es a web pues me gusta con estos colores me gusta más así y sobre todo el tema de accesibilidad temas de contrastes temas de fuentes muy importante tener eso en cuenta así que os animo a investigar un poco con eso y darle un poco de superpoderes a vuestro fronte con las variables ¿vale? muchas gracias aquí por venir ¿tienes alguna pregunta? muchas gracias enhorabuena muy buena presentación ¿alguna pregunta? ¿dudas? buenas muy buena presentación la verdad es que molan mucho las variables ¿sí verdad? sí el problema no es de las variables es de Internet Explorer hay muchos sitios en los que todavía te exigen que sea compatible entonces a la hora por ejemplo de desarrollar un tema ¿tú cómo cómo lo enfocarías? quiero decir ¿lo crearías todo con variables con su respectivo fallback o cuál sería la app? porque creo que no tienen intención de actualizarlo más con lo cual no creo que den soporte a las variables con lo cual siempre tendremos que hacer algún truco ¿cuál sería tu recomendación? bueno te diría que meteras un pop-up no me gusta Explorer cambiate de navegador aprende hay que tenerlo en cuenta a ver navegador está ahí Explorer desde que venía tu madre te ha quitado Internet o ordenador y te había puesto el acceso directo a la papelera de reciclaje es el primero que está ahí está ahí con lo cual pues sí tenemos fallbacks usamos los fallbacks pero sí si vamos a darle a potenciar las variables CSS aunque sea para ahorrar unos tiempo no con el cambio que te plantea el diseño vale pues todo ese color y luego no es que el hexadecimal de F3 FF F2 pues F3 FF F1 me jodas lo que me es una variable ya se replica en todos lados y si siempre está en todos lados que estoy contigo ahora simplemente si en algún sitio agencia o cualquier cliente te dice no es que mi abuela todavía lo ve todo no sé cuán laborioso sería crear un fallback para cada cada esto bueno tendrías donde usar las variables tendrías que usar siempre las dos propiedades la típica y luego buena variable a ver hay empresas que solo usan Internet Explorer porque tiene la versión congelada y siempre van con eso bueno pues para ese tema si solo van a usarlo ahí no uses variables igual que cuando haces lo del tamaño de fuente que ya es para que te lo calcule en píxel sin rem podrías hacer algo parecido para el tema del fallback para no tener que ir repitiendo bueno como un mixing bueno no he probado hacer un mixing con las variables pero bueno compilar pero compilaría igual y si ya que puedes recopilar el tamaño de fuente lo decía por el tema que cuando compilan las variables y sigue viendo la variable porque es compatible con el entonces con un mixing igual no he probado de hacerlo pero creo que si o sea al compilar directamente te mantiene la variable aunque esté dentro de un mixing yo creo que quedaría bien si os piden Internet Explorer por favor estamos en 2018 o sea hay que hacerle recordar al cliente que ya es que ni Microsoft da soporte ni Internet Explorer ni el sistema operativo que te obligaba a tener Internet Explorer entonces a no ser que sea administración pública o una de estas empresas que están en edificios acristalados que lo único transparente que tienen ahí es el cristal a no ser que os paguen mucho dinero de verdad Internet Explorer no Sí, creo que sí Hola a nivel de a nivel de a nivel de variables o nivel de URL de perdón ¿con nivel de? de URL de de background climat o de medias también se podría hacer variar Sí, sí, bueno el ejemplo de ese no era un pantallazo o sea es una captura real acepta, acepta vale, vale o sea en URL acepta bueno hasta pseudoelementos con content todo lo que le eches bueno no me he encontrado aún ningún elemento así que no se lo coma algo habrá igual imagino vale, vale y lo mismo se podría aplicar directamente en el admin de WordPress cambiar las URL o sea cuando cambias un proyecto de un entorno test a real que tiene las URL por ejemplo de test para actualizarlas en CSS entiendo que se puede hacer una variable o no se puede no creo con ruta garantía ya está vale, vale vale, vale bueno yo te puedo te quiero hacer una pregunta primero felicitarte me ha encantado la presentación gracias y luego preguntarte has explicado el método de guardar este del local storage ¿no se llama? pero en el momento que cambias de navegador entiendo que se pierde ¿no? sí ¿y cómo recomendarías guardarlo? porque me ha encantado que te has petado el API Customizer que es un infierno personalmente pienso que tienes que utilizar como demasiadas funciones y tú con diez líneas de código flipado ¿cómo lo guardarías en lo que es WordPress? bueno igual si tienes que lograr que lo tienes fácil porque al entrar al usuario puedes guardarlo incluso a nivel de base de datos si quieres recuperarlo en lugar del navegador pues lo puedes guardar en base de datos cambiar de a nivel de frontend de navegador a navegador hostia no sabría que decirte si no hay va a ser datos por detrás vale muchas gracias ninguna pregunta más nadie se atreve si no todo empezar a cobrarme favores te estoy mirando a ti Darío déjalo que he hablado antes bueno el primero que he mirado nadie más tenemos 20 minutos todavía hasta que empieza la siguiente quiero ser de hablar poco tampoco el tema del local storage y el lag ¿qué tal? perdón el lag cuando tú guardas cuando tú guardas algo en local storage al recuperar hay algunos hay algunos no pero sí hay algunos en segundo que cuesta un poco no se ha visto aquí en el ejemplo pero bueno he hecho un ejemplo de un cuerpo es que sí no sí sí es que hay es que hay lag yo en las pruebas que he hecho con el local storage cuesta se puede hacer con cookie realmente con cookie puedes controlar luego de eliminar la cookie cosa que el local storage es más más trabajoso pero bueno lo he puesto porque es nativo y es muy rápido a aplicar a nivel de ejemplo igual recomendaría casi una cookie que el local storage era por preguntar es que me ha puesto un compuesto sí sí claro me ha gustado felicidades gracias yo solo quiero aclarar porque estamos a punto de terminar la webcam que no estaba defendiendo internet es pobre solo estaba hablando en caso hipotético ¿vale? no me recordéis con el que sigue utilizando el florel porque no es así el programa por ejemplo en internet y desde el año de 2016 ni Microsoft quiere saber nada sí sí no no que insisto que no voy a ser yo que no defunda maravillas una duda con el tema de las animaciones es completamente compatible o también da algún error por ejemplo transacciones no lo he probado pero bueno como comentaba antes que igual alguna propiedad no se lo come no lo he probado pero igual si tienes el keyframes pues igual los segundos sí que puedes meter la variable sí que se lo come no sé toda la animación entera igual actúando directamente en la variable en vez de andar cambiándolo igual sí eso tengo pendiente probarlo vale perfecto gracias otro aplauso para el chico gracias gracias